Compañeros, les quiero compartir mi alegría, porque la verdad estoy súper contenta, estoy chocha como dicen, con el fabuloso scratch que le hicieron a Vidal, ¿vieron? Le hicieron un scratch en Chascomús, le tocaron el auto y es lo que hay que hacer, compañeros, que no pueda caminar la calle como puede hacerlo Cristina, que puede caminar, que puede ir en el subte, que puede tomar el tren tranquilamente, les pido por favor, compañeros, que vayan ahora a Mar del Plata, porque Mauricio se fue en un viaje de reconciliación con Lilita por la semana de mierda que tuvieron. A mí no me importa Mauricio, yo la verdad perdí toda la confianza en vos, digo, el domingo pasado me invitabas a tomar un helado todo contento y al final te fuiste a ver a Boca con Angelice, que dicho sea de paso sabés que soy socio de River, Angelice, ¿no? ¿Cómo que soy socio de River? Sí, nada, es una broma, Mauricio, ay. Pero de la parte de Lilita sabés que Daniel es el único amigo que tengo, aparte Boca es cada tanto el único que me da alegrías, bueno, los árbitros los ayudo. Igual Mauricio acabás de tener que elegir, digo, es Angelice o yo, Marcos Peña o yo, Cristina Libre o yo. ¿Está? ¿Me siguen? No, pero Lilita, o sea, dejá de jugar al yo-yo, por favor, cambiemos, cambiemos. No cerré la grita entre los argentinos, por favor, tratemos de cerrar la nuestra. Guarda, guarda. ¿Qué pasó? Nada, tarado, entrás en toda la hora. Ay, de media hora que estoy haciendo dedo y nada. ¿Cuándo viene Máximo con el auto? Estoy más aburrido que cuando estoy en diputado. Eh, yo no doy más. Si hay algo que detesto es estar parado sin hacer nada. Máximo está por caer en cualquier momento, como el neoliberalismo vende patria. Ahí justo, ahí llama. Hola, hijito, ¿en cuánto llegás? Mamuche, eh, malas noticias. Ay, ya sé lo de Bolsonaro en Brasil, hijo. Qué desgracia. Esto es una tragedia para toda la región, Máximo. No, Mamuche, eso es una boludez. Escuchá, eh, piste Bonadio, me llamó indagatoria. ¿Y? Y encima nos embargó el autito. ¡No! Lilita, mirá, la factura que te traje. Ay. Tranquila que no son las de Metrogase, que toda la gente las odio. No, pero qué ricas, me encantan. Lástima que estoy dejando las harinas. Y también cambiemos. No, 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 cambiemos, ¿no? ¿Cómo se deja cambiemos? Ay, Mauricio, es una broma. Digo, no podés entrar en toda la broma que te hacen, ¿está? Me cierro. Bueno, vamos a hacer una cosa. Mmm. Huelen tan ricas, vamos a guardarla en el baúl. No, 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 el baúl no, el baúl. ¿Cómo en el baúl no? Vamos a guardarla en el baúl, así después la podemos comer, como corresponde. No, sí, pero la podemos. Salí de acá, Mauricio. Vos hace rato no definís nada en este país, así que, yo te digo, guardémosla en el baúl. Acá está. Hola, lindita. ¿Qué hace un impresentable detenido este en nuestro auto? Uy, me descubrió. No, Mauricio, esto no puede seguir. Digo, primero Angelisi, después me metés a Gravano, ahora me lo metés al impresentable este. Así no, son ellos o yo. Por eso yo me voy a ir, y acá está, pero me llevo la factura pues la factura no se mancha. Lilita, Lilita, no te vayas. Lilita, lo traje como sesón por si nos quedamos sin tema de conversación. Qué macana, ahora lo vamos a poder ir a Mar del Plata. Peor está debido, que por seis años no puede ver el sol. No, no, tranquila, con fe, con esperanza, no hay que bajar los brazos. Vamos, compañeros. Tienes razón, Daniel. La gente nos ama y nos apoya. ¡Eh, ladrones! ¡Me vuelvo a la que se robaron! ¡Andá la mierda! Jaime, ¿te está con un mensajito, Lilita? ¿Me mandó algún emoji, algo? ¿Alguna frase de la Biblia, algo? No, Mauricio, te clavó el visto, pero es mejor eso a que te clave un puñal por la espalda. No, 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 te iba a permitir así que hable de Lilita. Por favor, te lo pido. Lilita tendrá sus cosas, pero ella me quiere. Él, aparte, siempre me bancó las buenas, que fueron tres. También me bancó las malas. Bueno, que ya perdí la cuenta. A ver, córrete, Daniel. Para parar un auto, mirá. A ver, ahí viene uno. ¡Alto! ¡Alto! Mirá quiénes están haciendo dedos. No, no, yo me hago el boludo como la aguento con el gas y sigo. Mirá quiénes son. ¡Auricio y Jaime! ¡Qué mala suerte! Justo con estos. Estamos meados por un dinosaurio, mirá. Bueno, pero por favor, Cristina, ponelo un poquito de onda. Dale, gato, abrime acá atrás. Bueno, ahí te abro, aguantó un segundo. Ahí está. Listo. Aguante. Espacio. ¡Vamos! ¡Chófer! ¡Chófer! ¡Apúrese, motor! Bueno, silencio, silencio, por favor. Cristina, aparte, nos conviene ayudarnos. Pensalo, yo te ayudo en la justicia. Vamos a ayudarse en la reelección. Tiene razón el compañero Gato. Ahora, por eso, lo vamos a invitar al hotel del sindicato. ¿Qué? ¿Cómo, cómo? ¿Un hotel sindical? ¡Qué horror! Prefiero estar secuestrado cinco meses. Si con otras pasas un rato, vamos a ser felices, vamos a ser felices, no solo cuatro, y lo hacemos un rato, y lo hacemos un rato. Ay, pero ¿qué es eso? Esta es la Lilita, la loquita de esa, la Lilita que agarró. A ver. ¡Subí! Ay, Cristina, no sabe qué desastre estar haciendo dedo en la ruta. Ay, pero qué raro, dije yo, haciendo dedo en la ruta. Sí, lo que pasa es que venía con Mauricio, pero tuvimos una discusión y nos peleamos. Pero bueno, Gordi, no sean malas, dale otra oportunidad a Mauricio. Mirá cómo yo le digo otra oportunidad a la economía argentina. No sé cómo mierda va a ser, pero bueno. Bueno, mientras me como la segunda docena de facturas lo voy a pensar. Sacando, sacando, sacando. No, la croissant no se toca. A mí me gusta la bola de Farah Gle. No, lo lamento, ya me la jame. Las olas se entienden. Sí, tomaré plata. Con fe, con esperanza, con Karina, con Gisela, con la que vengo. Y cómo no vas a extrañar esta ciudad con toda la guita que te gastaste en campañas. Al pedo, por supuesto. Yo desde acá voy a seguir apostando por la educación. Y después me voy al casino a seguir apostando. Está lindo el hotel, ¿eh? La verdad que... ¿Qué sindicato es? Del que te va a separar hasta que te vayas del gobierno. Juguito, querido, compañero de tantas batallas, aunque varias hayan sido entre nosotros. Bienvenidos a La Feliz. Gracias. Nos estaba esperando. Cristina, para vos tengo la suite expresidencial. Tomá, mirá. Encantada. Muchas gracias. De nada. Lo quiero. El año que viene le sacamos el ex. Y para vos, Robertito. Sí, Juguito. Salí, salí, salí. Tengo preparada la suite Zuteba. ¿Eh? Aprovechala que esta semana no vino ningún maestro con licencia trucha. Gracias, Juguito. De nada, amigo. Y Danielito, Danielito, para vos tengo la mejor, mirá. Te armé un bulo en el altillo, con luces, todo está precioso, para que practique el poliamor. ¡Ay, buenísimo! Gracias. A ponerla, a ponerla, a ponerla. ¿Y para nosotros qué tienes? Para ustedes. Para ustedes tengo el baldecito y la palita. ¿Y eso para qué? Para que se entierren los dos en la playa. Y sabés, Cristín, que estuve pensando y tenés razón. Voy a hablar con Mauricio y voy a terminar tratando de arreglarme. Hacés muy bien, muy buena decisión. Porque te digo una cosa, si suben los peronchos, yo no cobro más la guita que les presté. Quédate tranquila, quédate tranquila. Quédame buscarlo, Mauricio debe estar por acá. Para un minuto yo me voy a bajar a buscarlo, ¿sabés? Qué linda que es Mar del Plata, me gustan a los lobos marinos. Mirá, allá está el torreón, después voy a rezar al torreón un ratito. ¿Dónde puede estar? Ahí está. ¡Mauricio! Miralo al politraidor. Mauricio, gracias por protegerme el sol. Ahora me vendría muy bien y me protejas de la justicia. Lo estás pidiendo mucho. ¿Qué significa todo esto? Lilita, ¿qué hacés acá? Yo te lo puedo explicar, como le digo a Sel. Pero sería un papilón. No tenés nada que explicarme, por algo Dios me trajo hasta acá para ser testigo de esta altísima traición. Lilita, reflexioná, por favor, reflexioná. No tengo nada que reflexionar, digo, ya tomé una decisión. Voy a ser como Alfonsina, me voy a ir por la blanda arena que lama el mar. No, no, Lilita, no me hagas esto justo ahora que estamos estabilizando todo el quilombo, Lilita. ¿Qué vas a hacer, Alfonsina, con tu soledad? ¿Qué poemas nuevos fuiste a buscar? Chicos, no sé qué hacer, Lilita. Descarrió. ¿Por qué no le llamás a Duarte, que es bañero? Bueno, aunque para venir va a tardar una bocha. No, no, no hay tiempo, no hay tiempo. ¡Lilita! ¡Allá voy! Mauricio, qué valiente, es un héroe. Y no solo porque me da trabajo a mí. Pero qué raro, si los gatos odian el agua. Esto va a ser más difícil que recuperar la guita que está en Suiza. Ay, yo no quiero ver nada, como los curros de la década ganada. Mire, 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 me parece que lo logró. ¡Sí, lo logró! ¡Ay, ay, ay! Acá les traigo al machirulo este. Ay, otra vez Lilita salvando a la república. Bueno, reanímenlo ustedes si quieren, yo no quiero saber nada. ¿Cómo reanímenlo ustedes? No, no, Lilita, ustedes se tienen que reconciliar. Mauricio, ya vengo, quédate ahí, Mauricio, ya vengo, ya vengo. ¡A vos! Este gato siempre cae parado, viejo. Otra vez a fe. Esto va para todos los que dicen que me hago en un vaso de agua. Salí a flote o vamos a salir todos los argentinos. Bueno, no sé si todos, pero sabemos si hay lugar en el bote. Y no se olviden, no se olviden de que sí se puede, se puede pedir más plata al Fondo Monetario Internacional. Se puede seguir avanzando. En junio, el año que viene, se va a acabar la recesión. Y nosotros en diciembre, en diciembre vamos a seguir trabajando. Seguir trabajando con la justicia, con el ministro Garabano. Claro que sí, con todos los ministros. No le vamos a soltar la mano a nadie. Seguimos creciendo. Seguimos creciendo. Y en la Argentina que soñamos porque sí se puede. Sí se puede. ¡Vamos, Argentina! ¡Los amo! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!